Vamos a empezar a trabajar muy fuerte ahora porque todo este tiempo ha sido para ir recantando y vamos a empezar a trabajar con el uso de la plataforma y con la plantilla que yo les he dado que hay que bajarla y sobre esa plantilla ir escribiendo cada una de las pestañas. Ya expliqué en la pestaña 1 que van todos los datos que tienen que ver justamente con lo que es el título del trabajo que eso es muy sencillo, le colocan el nombre del sector de contenidos que yo les he pasado y en la segunda pestaña que se llama recursos lo que tienen que hacer es con los temas que ya le hemos dado en pdf ustedes lo que van a hacer es meterse en internet y buscar cosas que tengan que ver con eso que pueden ser textos que pueden ser gráficos que pueden ser vídeos y todo eso van colocando qué es lo que encontraron y si lo bajan ponen la dirección en donde lo han puesto armense o una carpeta en donde pongan ahí el material y van bajando vídeos van bajando textos van bajando si hay este si hay audios bajan los audios en fin lo que ustedes encuentren que tenga que ver con el tema que les ha tocado lo tienen que ir documentando bueno una vez que eso esté documentado lo que vamos a hacer es en la pestaña número 3 que en la que se llama secuencia pedagógica en esa pestaña lo que van a decidir es en función de lo que pusieron de título y en función del contenido que tenían que buscar ordenar esos contenidos en una secuencia de forma tal que después lo podamos cargar al editor filmora que es el que vamos a ponerles enseguida y en ese editor lo que van a hacer es colocar en secuencia estos contenidos por eso es que les hace falta la dirección donde los grabaron o la dirección de internet donde estaba para que lo bajen si ustedes en la búsqueda encontraron un vídeo que es largo y les interesa un sector del vídeo lo bajan y luego lo cortan aunque y lo van a cortar con el mismo software de edición entonces ahí ustedes van colocando este en la secuencia pedagógica van colocando cuánto del vídeo es lo que pretenden utilizar entonces va a quedar todas dos cosas interesantes armadas una es la documentación de lo que sería el vídeo educativo y por el otro lado le van a quedar los recursos esto significa la foto los vídeos texto y todo lo demás de lo que van a hacer pueden ustedes también actuar como actores dentro del vídeo sean donde ustedes van explicando las distintas partes pero yo les he puesto los vídeos de la cátedra y eso no es lo que quiero las cátedras les he puesto el acceso a lo que la cátedra está dictando en ese tema y la cátedra lo que hace es poner a uno de los profesores de la cátedra y les van explicando en un powerpoint los contenidos eso le puede servir como guía pero no es lo que pretende lo que ustedes tienen que hacer es algo muchísimo más dinámico el vídeo no puede ser alguien hablando y un powerpoint detrás no es eso o sea por eso es que vamos a armar un vídeo educativo mucho más de cuánto y entre 45 minutos y los 10 minutos de forma tal que cubran todo pero si ustedes ven lo que ellos le llaman la secuencia o sea tiene tiene un nombre que yo se los he puesto disponible a ustedes del tema teórico que les explica y después de las partes prácticas que les explican cómo se hacen en el vídeo que ustedes hagan tienen que estar estas características agregadas o sea si hay un ejercicio que hay que resolver o alguna práctica que hay que resolverla de alguna forma se las ingenian para colocarla ahí y si no vamos a tener que buscar algunas herramientas que colaboren o sea algún algún software yo usaba ardora que era un software que servía para hacer aplicaciones adicionales en forma de página web para que por ahí hagan la resolución de los problemas tienen que pensar que esto es algo que tiene que ser entretenido no debe ser algo que es totalmente aburrido por eso es que empecé a darle el vídeo este hemos hablado del vídeo de contento les estoy poniendo a cada rato el vínculo alguna de las conferencias que estoy dictando y el acceso tienen el acceso al youtube barra me dime que es en donde están en este momento subidos todos los vídeos más recientes de todos estos temas como el tema que yo estoy dando en mi diplomatura tiene que ver con competencias digitales y lo que pretendo que ustedes adquieran competencias digitales para desarrollar vídeos educativos lo que hemos hecho es elegir un sector muy chiquito de la parte teórica para que ustedes hagan ese ejercicio una vez que termine cada uno de hacer el vídeo lo vamos a subir a youtube pero a su vez yo lo voy a tomar y voy a hacer preguntas dentro del vídeo de forma tal que después si ustedes miran los vídeos de los compañeros y responden las preguntas que yo he hecho sobre en ese vídeo que van a estar asociadas con una herramienta que se llama el puzzle el puzzle y van a tener aprobado el parcial 3 esa es la idea por lo cual es fundamental que todos trabajen que todos hagan los vídeos educativos si alguien no hace su vídeo educativo ese sector van a tener que estudiarlo en forma individual porque no vamos a llegar a completar por eso insistimos mucho a cada uno de si participaba o no participaba antes de dividir los materiales bueno así que esté en líneas generales esto es lo que tendrían que hacer en classroom ahora les voy a poner las fechas en las que tienen que subir ese archivo en excel con los datos que les estoy pidiendo y les voy a colocar el acceso al filmora y les voy a colocar un vídeo de cómo se usa filmora si yo he dictado varias veces esto así que les voy a dar uno que está ya digamos usado prevé este digamos purificado acortado y demás para que no sea tanto y eso es en síntesis lo que tengo para decirles esta semana por supuesto si vienen al voluntariado todos los miércoles vamos a estar trabajando si se habilita la función la parte la parte de presencialidad vamos a tener que acordar entre todos cuál es el horario que más les conviene para que hagamos la presencialidad está bien no obstante eso cada vez que hagamos presencialidad lo que vamos a hacer es que van a tener para tener el espacio para trabajar pero así todo el material y todos los avances lo vamos a ir haciendo en la plataforma así que aquel que no puede venir a la teoría va a tener el material para disponerlo como estamos haciendo la grabación de esta charla para que ustedes después la visualicen y estén alta lo que sí les pido es que no se dejen estar porque ya entramos en en octubre y casi siempre las clases terminan este a principios de noviembre o sea que en realidad están quedando pocas semanas para que hagamos el trabajo como hay que hacerlo y eso requiere que ustedes movilicen su cuerpo para poder hacer bueno esto es lo que tengo por ahora si tienes alguna pregunta estoy atento y si no bueno vamos a dejar aquí el material y vamos a subir todo esto todo este material ahí estén atentos siempre a lo que estamos poniendo en el whatsapp por un lado y a lo que estamos poniendo en classroom por el otro queda claro